Esta es una producción de Grupo Fórmula La encuesta Morena va a hacer una encuesta pero se va a auxiliar de cuatro encuestadoras externas para que haya cinco encuestas el mismo cuestionario que se va a aplicar de manera simultánea cada aspirante podrá proponer a dos empresas encuestadoras de prestigio profesionalismo y experiencia no podrán ser empresas que en el pasado reciente hayan presentado resultados distorsionados o manifiestamente discordante respecto a los resultados electorales seis candidatos por doce, no llegas a doce digo van a tener que repetir alguna sí, porque la verdad están muy desprestigiadas y más con base en los últimos la última elección del Estado de México 20 puntos de diferencia dos o tres, la verdad en fin entonces cada candidato da dos, se acepta si son de reconocido prestigio profesionalismo y experiencia entonces tienes doce y por sorteo escogen a las cuatro firmas que van a auxiliar al partido van a aplicar el cuestionario de forma simultánea el cuestionario será aplicado por equipos conformados de esta manera un coordinador designado por la comisión de encuestas un encuestador ya sea del partido de una empresa externa un representante de cada uno de los aspirantes o sea que el encuestador va a llegar acompañado por alguien de la comisión más seis changuitos pues si eres el encuestado dices que onda pero aquí lo que salva un poco es que va a ser encuesta por urna se dice por favor de aquí le vamos a dar un papelito como que el día que vas a votar hay varios nombres marque usted sin que lo vea nadie por quien quisiera usted que sea el candidato lo eche en la urna y ya está bien está bien pero ahí la gran pregunta que surge es a quien van a encuestar pues una muestra de ciudadanos tampoco dijeron cuantos van a encuestar no, no lo han dicho y cuantas preguntas van a ser aparte de la pregunta todo eso la comisión de encuestas me imagino que va a definirlo pero es que donde yo veo el gran riesgo es en un movimiento de estructura yo puedo alcalde o gobernador mandar a un número de personas para que los encuesten que de antemano ya se no, no, no porque son muestras aleatorias o sea es una gran muestra nacional llegan a tu domicilio mismo que tú como alcalde sepas que de domicilio están en la encuesta porque entonces aquí hay mano negra pero por eso son cinco encuestas podrás dominar una no puedes dominar pero aquí hay otro punto importante los que hemos hecho encuestas sabemos lo que le cuesta al encuestado responder entonces vas a llegar con tu urna tu boleta seis personas y le vas a ir contestando la gente te va a cerrar la puerta si le cierre la puerta tú sabes que has hecho encuestas que hay una metodología donde dice a ver me cruzo la que hay enfrente o a tres puertas no le busques properos al asunto lo van a hacer no sí 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 lo van a hacer hoy vienes entre irónica y contreras y negativa al proceso te adentro y en tu casa después me van a acusar de macho mexicano ¿cómo le hablas así Ana Laura? soy bien mono ¿sí o no? sí bueno entonces ya les van a dar todo y es inapelable el resultado de la encuesta y lo firmaron ayer firmaron todos aunque después haya salido el sector de gobernación de mal humor Gerardo Fernández de Noroña quejándose que lo tomara en cuenta nadie le hiciera caso a Manuel a Velasco porque ayer realmente los el público al que le echó porras al final del evento fue a Marcelo y a Claudia porque la porra que había llevado Ricardo creo que no se quedó y se fue ¿no? ahí sí va a estar a ver comentarios José Luis fíjate que muy interesante yo creo que precisamente este es el punto más importante del acuerdo y fue el que menos se discutió porque parece que la narrativa que les llegó no entró en los detalles y y quiero ser más específico las preguntas que Guillermo ahorita señalaba que no se detectaron son muy importantes porque en ejercicios anteriores se ha hecho por ejemplo se podría hacer una pregunta de por ejemplo ¿quién cree usted que puede ser el que mayor efectos le dé a la continuidad de la 4T y darle un peso a esa variable? entonces me parece que vale mucho la pena pensar que va a ser muy discutible y discutido el detalle de las encuestas las encuestadoras que menos participación tuvieron en exactitud en el Estado de México y que seguramente quedarán fuera pues está Mendoza Blanco y Asociados Covarrubias y Asociados Encol Berumen y Parametría por mencionar que hagan mejor las cosas la próxima vez ni modo ni modo digo la verdad se equivocaron por mucho algo falló en su metodología pero yo lo veo bien o sea yo quiero creer que lo van a hacer bien y no porque yo les tenga confianza se han abierto ante 130 millones de mexicanos aquí aquí si algo falla que quemón se va a poner es un tema de credibilidad Moreno y el presidente porque esto van a hacer lo que dijo el presidente nos damos guajas tal cual el presidente es el fundador y el líder de Morena y Mario Delgado y Durazo y los gobernadores y los consejeros todos ayer ya traían la línea de lo que había que hacer no hubo la menor discrepancia puro amor y unidad y que bueno porque eso le ayuda al partido lo importante es que nosotros comentemos y reflexionemos las dudas que nos da el proceso es decir respecto al cuestionario que decía José Luis pues evidente hay muchas dudas como se va a plantear hay cuestionarios hay preguntas que valen puntos tamaño de la muestra va a ser una sola pregunta o de varias preguntas que se le va a dar cada pregunta como fue en 2012 cuando algunos dicen que la encuesta la ganó Marcelo dicen pero Marcelo declinó muy caballerosamente porque su entonces patrón Manuel Camacho le dijo es un poco mayor de claridad se ha de arrepentir para el resto de su vida Marcelo Ebrard de no haber dado la pelea en 2012 porque él podría haberle ganado a Peña podría haberle ganado a Peña pero en fin bien interesante creo que es un buen ejercicio ¿no José Luis? mira es un buen ejercicio sin embargo el ejercicio tiene un sesgo Eduardo si yo quisiera asesorar a alguno de los precandidatos o como se les quiera llamar en cómo subir su popularidad en 100 días en las encuestas es imposible que a través de asambleas informativas se vaya a cambiar mucho la percepción que ya se tiene al día de hoy en consecuencia yo me atrevo a pronosticar que los resultados de cuando se levanten las encuestas a finales de agosto a principios de septiembre va a denotar justamente lo que las encuestas hasta ahora han hecho que la disyuntiva está entre Marcelo y Claudia si no lo dudo estoy totalmente de acuerdo porque algunas encuestas Marcelo quedan en primer lugar es más la encuesta de Rombus creo que se llama Rombus como se llama esta es la que más le atinó a la encuesta en el estado de México es la que mejor pronosticó los resultados y esa encuesta pone a Marcelo arriba de Claudia por varios puntos pero hay otras encuestas que no que no calificaron tan bien en el estado de México que ponen a Claudia por encima yo creo que lo que va a hacer cada candidato yo creo que deberían privilegiar los medios electrónicos hoy ya vimos a Ricardo Monreal haciendo su luchita en un programa aquí en Fórmula es una luchita porque no tiene la menor oportunidad pero en fin a mí está bien yo desde ahorita invito a las corcholatas aunque bueno para que no lo digan también a los otros dos que van de gorra vamos a invitarlos al programa que vengan y nos digan aquí pero a ver no les podemos decir que harían ellos para la inseguridad no pueden no les podemos decir que harían para mejor la educación para que haya medicinas hospitales no porque si dicen voy a corregir el problema de los hospitales que no hay medicinas es echarle la culpa al actual gobierno de que no hay medicinas y aparte está prohibido además está prohibido ellos nomás van a venir a echar loas al régimen entonces la verdad que aburridos sí porque en todo caso como dice José Luis es nada más una competencia de acrecentar conocimiento de marca pero hay que tomar en cuenta una cosa a partir de esta semana o de la próxima ya no van a tener cargo público y hay algunos de ellos particularmente Ricardo Monreal particularmente el secretario de gobernación todavía Dan Augusto que su fortaleza era el cargo porque eso era lo que les daba exposición el supercargo sí pero me refiero que eso es lo que les daba exposición claro por eso por eso daban entrevistas por eso comentaban a ver cuándo los volvemos a ver ¿no? cuándo los volvemos a ver a ver aquí lo importante productora estoy pensando que mejor a cada corcholata y a los dos gorrones que nos graben cinco minutos para qué molestar los que vengan aquí al estudio y crucen la ciudad cinco minutos es la entrevista que le hice a tal corcholata buenas tardes ¿qué quieres decirnos? y ahí bla 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 gracias porque es lo que suena este asunto no pueden discutir no pueden debatir no pueden creo que tienen que aclarar esto a menos de que sea el concurso de simpatía eso es es que eso es entonces ¿cuál es el que el que pasa como el más simpático? y además si lo vemos a profundidad